¡Hola, Luis! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿Es que se te ha gastado la batería? ¡Es que echo de menos a mi familia! ¡Hace mucho que no veo a mis abuelos ni a mis primos! Ya, Luis... Es que hay que estar en casa... ¡Con fitados! ¿Pero qué dices, Agus? No entiendo lo que has dicho. Pues lo que dicen en la tele todo el rato. Estamos confitados. Yo creo que no dicen eso, Agus. ¿Pues qué van a decir si lo oigo todo el rato? A ver, lo voy a buscar a la Wikipedia, que no me fío. Ah, sí, sí, tú busca, busca. Busca, si lo oigo todo el rato, estoy alto de ir a verlo. Con fitado, con fitado por allí y con fitado por allá. ¡Con fitar! ¡Cubrir con azúcar una fruta! ¡Listo! ¿Pero entonces? ¿Es que nos van a llenar de azúcar? Anda, que estás tú bueno. Es como lo del reto de la harina, pero con azúcar, ¿no? ¿Y entonces qué es lo que dicen? A ver... ¡Con-fi-na-do! Que es estar encerrado en un sitio. ¡Listo! Ah, confinado con N. Ah, bueno, tiene lógica, porque estamos encerrados en casa aquí todo el rato, claro. Sin ver a la familia. Vaya, con lo divertido que hubiera sido que nos llenaran de azúcar. Luis, pero no te pongas triste otra vez. ¿Y si hacemos un edificio donde puedas poner a toda tu familia? Y así les tendrías cerca. ¿Podrían estar mis primos? ¿Y mis abuelos? Sí, los que quieras. ¿Y un bormiti? Bueno, si es de tu familia, a mí me da igual. ¡Toma! ¡Eso sería genial, Agus! Vamos, venga, dime cómo se hace. Sí, sí. ¡Ponlo! Mira, mira, he visto un vídeo que te lo explica. ¡Mira! Oh, pues mira, tenemos unas tijeras, pegamento, un montón de pinturas, y celo, y una caja de cartón. Madre mía, cuántas cosas. Sí, sí, es tremenda esta. Y mira, ahora, esto es buenísimo, porque en vez de utilizar una regla, tú fíjate lo creativo que es este, eh. Ha utilizado un trozo de cartón. Se pasa todavía reutilizando cosas. Eso yo creo que va a ser la puerta. Y lo de arriba van a ser las ventanas. Tú hazme caso, que yo soy de casas. Es que a lo mejor te gustaría ser arquitecto en vez de peluquero, pero bueno, yo no digo nada, eh, porque a ti las casas se gustan. Una melena como la mía no se puede desaprovechar. Bueno, vamos a ver lo que va haciendo. Mira, mira, ahora está haciendo, yo creo que esto va a ser lo de las ventanas, justo donde se abren las ventanas. ¡Qué guay! Y ahora, bueno, esto es increíble, el truco de la chincheta. ¡Esto ya no lo sabemos! Que lo hace muchas veces. Sí, hace agujeritos y luego lo corta. Este, ese truco es buenísimo. Yo lo estoy utilizando ya todos los días, desde que hacemos manualidades. Y ahora, mira, ya para ayudarse, como está hecho ya un poco, pues con las tijeras. Y lo corta todo. Mira, mira, qué rápido va. Y eso lo corta para ahora girar la ventana, pero a esa hay que tener cuidado y no cortarla tanto. ¡Mira, aparece por ahí! Es como un gusanillo, jajaja. Sí, sí. Mola. Y ahora está dándole detalle al edificio, mira. ¿Y qué está poniendo debajo de las ventanas? Es como para poner los tiestos, algo de eso, ¿no? Sí, es como la repisa. Está haciendo un montón de detalles. ¡Qué guay! Mira, mira qué rápido va. Hace un montón de detalles ahí al edificio. Queda genial luego, queda súper chulo. Yo la verdad es que me quiero hacer uno. En cuanto acabe el vídeo me voy a hacer uno. ¡Mira la puerta! Y más repisas. Pues ya está dejando todo chulísimo. Mira, lo pega. Lo pega con pegamento, ¿ves? Lo va pegando. Sí, aquí no ha utilizado celos. Mira qué raro, ¿eh? Que esto es el señor del celo. ¿Qué número será? ¿Qué número será? ¿Qué número será? El 18. ¡Guau! El número 18. Pues el mío es el 14. ¡Oh! Y ahora, anda, mira. ¡Guau! Estos muñecos que ya habíamos hecho. Yo tengo un montón, que me hice un montón, que me gustaron mucho. Mira, y le pone el celo. Ah, ya decía yo, el celo. Nuestro gran amigo. Pues yo de estos me hice un montón porque me encantaron estos muñecos. Y tengo toda la casa llena. Tengo un cajón lleno de muñecos de estos. Pues les puedes poner en su nueva casa y todo. ¿Y a qué puedo meter entonces a toda mi familia? ¡Toma ya! Oh, mira, ya ha hecho un gato. ¡Ja, ja! ¡Qué majo! Pero esto sí que es gracioso. Se pinta el dedo, ja! Y es como un gusanillo. ¡Es genial este edificio! Oh, sí, yo voy a hacer uno. Es una idea buenísima. Yo ya lo he hecho. ¡Ja, ja! ¡Qué rápido, Luis! Sí, mira, lo voy a mandar a clan.rtve.es Pero, Luis, ¿no ibas a poner a tu familia? Sí, claro. Si son mi familia. Está mi abuela disfrazada de Gormiti, mi tía de Momaster, mi prima de Pocoyo. ¡Ja, ja, ja! ¡Bew! ¡Bew! ¡Ah! Y también está Spider Rufus. ¡Ja, ja! Me encanta el edificio con los dibujos de tu familia. Está genial. Y mira qué cosa tan chula han mandado los colegas de clan. Sí, mira. Pero si este es el teléfono con yogures. ¡Joder! ¡Ha quedado genial! ¡Guau! Javier se lo ha currado un montón, la verdad. Cuando tenga el edificio hecho, te lo mando. Sí, sí. Mándamelo, que lo quiero ver. Adiós, Luis. Hasta mañana. Adiós, August. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.